Tenía harina para hacer crepas, la harina, pues la tradicional para poder hacer crepas es la de tortillas de harina, se mezcla con un huevo, con leche y una pizquita de sal. Yo no tenía de esa, nomás tenía para hacer las de tortillas de maíz, entonces usé igual harina de hot cakes, que es totalmente igual, nomás que pues le echas mucho más leche y pues prácticamente te sale ya la tortillita. Ya la tengo cocida de un lado, me falta el otro y los voy a esperar para irlo haciendo, entonces voy a ir poniendo de una vez para que se caliente. Y los otros ingredientes que necesitamos para las manzanas, ya lo había hecho, pero ya así tiempecito la verdad, entonces voy a ver cómo me queda, si me sale así raro, no se ríen. Yo ya tengo la manzana aquí cortada, la voy a hacer en pedacitos, o sea no, no la voy a echar así, pues un sartén. Entonces, déjenme prender la otra, esta. Vamos a usar manzana roja, porque en este caso es la que sabe como dulce, voy a usar canela, mantequilla y azúcar. Por lo regular sería bueno hacerlo con azúcar morena, pero pues en este caso yo tengo azúcar regular, entonces pues no pasa nada, el chiste es que sepa así como dulcecito. Entonces mientras se calienta el sartén, está muy rápido, voy a ir cortando la manzana en cuadritos para que esté como que esté todavía más, este, más rápida, así más lista. Entonces esto la tengo en tiritas. Como yo la voy a poner adentro de la crepa, pues sí conviene mejor cortarla en cuadritos, sirve que se hace como más rápida. Pero si la van a usar, no sé, la pueden poner en un pan tostado, con crema de cacahuate abajo, este, la pueden poner arriba de un pan francés, si es un pan francés, pues también puede ir arriba así acompañadito. O también, de hecho, me gusta mucho, este, ya saben que la combinación dulce y salado me encanta. Entonces también se los recomiendo un chorro con chuletas de cerdo. Este, hacen la chuletita de cerdo así, la guisa normal, con pimienta, sal de ajo, con lo que lo pongan. Y arriba, o a un ladito, bueno, hacen un puré de papa y a un ladito pueden ponerle esta manzana arriba a la chuleta. Mucha gente hace la chuleta de cerdo así dulcecita, mucha gente la hace con piña y con cereza, que así la hace mi mamá, pero con esta manzanita también es buenísima. Entonces, digo, tienen muchas opciones para hacerlo, este, esta manzana con diferentes platillos, pero bueno, en este caso, insisto, yo lo voy a hacer como crepita de hot cake. Bueno, una vez que ya está en cuadrito todo, vamos a ponerle mantequilla al sartén. Bastante, de cantidades, pues, ¿qué puede ser? Como una cucharada sopera, o sea, de la cucharada grande. Porque si tiene que nada, un poquito en mantequilla. Echamos la manzana, la vamos echando. Es una manzana, ¿eh? No creen que me lleven muchas. Es una manzana, y hoy yo siempre les digo que cuando ya se está empezando a echar a perder como que las cosas, esta manzana ya estaba como que aguadita, entonces es perfecto para poderla hacer en este platillo. Vamos a echarla toda. A ver, se me creo. Le tengo el fuego bien bajito en lo que es la crepa para que no se me vaya a quemar. Están bien como que nada más para que se mantenga calientita. Ahorita ya que esté más o menos la manzana, ya la voy a girar la crepa para irle poniendo la manzana en el centro y doblarla como... Como cajito, como burrito, pues, como después de ya. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, pues ahí se está ya quitando la manzana con la mantequilla. Vamos a dejarla. Se va haciendo como aguadita. Les digo que la manzana ya tenía, pues, este cientecito en el récord. Ya no estaba así como cuando la muerdes y está así como, pues, durita, ¿verdad? Ya está así como que aguadita, entonces es perfecto para poderla hacer así. Otra de las recetas que pueden sacar aquí mismo es que en lugar de dejar la manzana así en cuadritos, la pueden moler como si fuera puré de papa, la muelen y ya también les queda como una mermelada de manzana que sabe deliciosa. Y en lugar de azúcar le pueden poner... ¿Por qué la supoca? Ay, bueno, acá sí. Le pueden poner miel de abeja también para poder, ahora sí que reemplazar el azúcar. En caso de que no le quieran echar tanto y así, pues le pueden poner miel. Es más, vamos a ponerle miel, no le voy a echar azúcar. Para que vean que también sale. Le voy a echar miel en lugar del azúcar, ¿ok? Bueno, ya esto, le vamos a echar canela. Seco un poquito así como que a canelita. Vamos a ver. A la de hotkin no le eché mucha, pero a esa pues sí pretendo echarle así como que un poquito más para que se toman a canelita la manzana. Y luego lo revolvemos así bien, bien, bien. Le voy a echar miel pues, para que vean que no. Para cuidarlos a todos. Últimamente estoy usando un chorro de miel de abeja, yo antes no lo he usado. Pero miren, vamos a echarse la ceja aquí a la manzana. Que sepa así dulcecita. Y eso también va a ayudar a que se caramelice un poquito en mi proceso. Lo revolvemos bien. Pues la verdad es que esto queda súper rico. Y está bien fácil de preparar. Y bueno, manzana, bien de un chorro. Lo hacemos así. Bien, así se fijan cómo va quedando. Ahí está. Está poniendo como cafecita, como agüedita. Vamos a dejar nada más que se siga cocinando un poquito. Le voy a dar vuelta a la crepa. Ahí está, se la pone de verdad. Bueno. Se calienta el sapien, pero bueno, yo lo voy a hacer así. Lo pide. Me parece que mejor lo voy a hacer como taquito. Porque si lo hago como burrito, está como muy chiquita la crepa. Entonces voy a hacer un taquito lo más así doblado con la manzana. Ya prácticamente esto ya está. No hay que dejarlo mucho. Y lo van a hacer puré, como les digo, con uno de estos de frijoles. Es decir, que usamos para aplastar los frijolitos o las papas. Y déjenlo un poquito más a que te haga más aguadita la manzana. Y ahí tienen ya lo que es la mermelada de manzana. Pero si la van a dejar así como en un platillo como yo, en las chuletas ahumadas o en crepa o en pan francés. Yo creo que con esto ya es suficiente. Pues la apagamos. Y aquí mismo adentro, echamos la manzana. Así. Miren, yo creo que por la cantidad que estoy viendo, para dos, para dos trepitas, está perfecto una sola manzana. Entonces ahí ya le calculan dependiendo cuántas gentes son en sus casas. Y ahora lo doblamos. Ahora sí lo estudiamos un poquito, porque se termina de fusionar. Y ya estamos. Como una empanadota. Si se alcanza a ver. Hay que encandearlo en el lugar, porque se me hace que se ve mejor de este lado. Al sartén ya le tenía yo mantequilla y ya no le puse más, porque pues ya está. Esa botita la mantequilla y al fondo. Entonces ya nomás dejamos que se tueste un poquito más. Voy por el plato. A una pista. Y aparte yo le voy a echar a engordar más. Este, como que le un tabacito. Ten en serio. Está bien. Voy a echar un poquito de lío. Es más para adornar. No crean que por otra cosa. Dejen a ar. Está bien. Tengo dos. Para probar. a la vez que ya está de mi lado no se me caiga nada espérenme, espérenme no quiero hacer garras ahí está ahhh, sí pude ya para decorar yo le voy a poner poquita cúbica arriba pueden partir otras rebanadas de manzana fresca y se la pueden poner arriba así como para decorar más canelita o si son muy muy dulces como la manzana no es mucho dulce pues igual a la gente que quiera pues le puede echar arriba miel leche condensada de lo que quieran aquí ya es cuestión yo lo voy a dejar así porque entonces quieren probar la manzana si no sé que sí salió muy dulcecita mmm mmm ay, pues le está bien rica muy buena bueno, además de que ya está me la regreso sí, ya está ya nomás la pasamos al pecho y en la de oro a ver si no sale disparado está la canela para que se vea bonito y listo amigos ahí está mi crepita mi manzana vámonos lo voy a pasar oye, qué rico y luego bien